La consejera de Cultura ha informado de los datos de espectadores que han pasado por el Teatro Cursal Fernando Raval hasta diciembre de 2017. Explica Fadella Mujatar que un total de 35.857 espectadores ha asistido al teatro para disfrutar de las 112 funciones programadas en 58 eventos organizados. Entre los espectáculos organizados en el presente año, la consejera indica que han sido 23 funciones estatrales, 13 de música, 14 organizados por la ciudad, además de las actividades programadas por la Semana del Cine. En este año 2017 se han ofrecido un total de 112 funciones a lo largo de todo el año en el Teatro Cursal, de 58 eventos, 112 porque ha habido eventos que se hacen durante dos días, con un total de 23 funciones de teatro, 13 de música, 2 de danza, todas las que están incluidas dentro de la Semana del Cine. En total 58, 7 de ellos, como decía, de plan platea, con la minoración del precio, del coste que nos supone, y 14 de eventos organizados desde la propia ciudad autónoma, con un total de 35.857 espectadores. De cara a 2018, Fadel anuncia que la ciudad ya se ha adherido al plan platea del Ministerio de Cultura. Señala que la consejería puede elegir un máximo de 10 espectáculos a coste reducido, y de estos debe haber al menos uno infantil, de danza y de circo. Recuerda que en este año han venido a Melilla siete funciones de este plan, y espera que para esta temporada se agilicen los trámites para que vengan antes estos espectáculos.